para describir ciertos objetos. Entonces yo puse en el resumen de la charla por ejemplo, digamos que queremos estudiar todos los triángulos con tal propiedad. Bueno, ¿cómo junto todos esos en un saco, por decirlo así? ¿Cómo estudio todo eso junto? ¿Cómo lo puedo parametrizar? Entonces el meterlos todos en un mismo saco parametrizarlos es lo que nosotros vamos a llamar un espacio de Mowgli. Va a ser un espacio donde cada punto va a representar uno de nuestros objetos. Y la idea de esto es poder estudiar en conjunto todo el objeto que nos interesa. Incluso a veces vamos a poder hacer geometría en el espacio de Mowgli mismo. Pero un espacio de Mowgli es en términos simples un espacio un conjunto, algo que parametriza objetos que nos interesan. Eso a grandes rasgos. Entonces vamos a ver tres ejemplos si teselar puede ser. Lo que pasa es que espacios de Mowgli están escondidos en todas partes. No sé si como tú lo estás pensando podría pensar como un espacio de Mowgli. Un espacio de Mowgli cuadrado, por ejemplo, ponerlo todo juntos. En algún sentido quizá uno podría pensar eso como un espacio de Mowgli. Pero quiero ver un primer ejemplo que es un ejemplo muy elemental que esto incluso yo esto se puede contar por ejemplo en enseñanza media pero es un ejemplo que me gusta mucho porque es un ejemplo muy simple pero que muestra un poco la belleza de qué es un espacio de Mowgli. Entonces espero que con este ejemplo quede un poco más claro de a qué me estoy refiriendo. Entonces consideremos lo siguiente voy a de hecho proponer un problema y vamos a ver cómo resolverlo con este espacio de Mowgli. Entonces problema entonces dada una cuerda de largo de largo un metro por ejemplo por fijar algún número cuál es la probabilidad cuál es la probabilidad de que al hacer dos cortes se puede formar un triángulo con 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 los tres trozos de cuerda los tres trozos que quedan entonces aquí tengo una cuerda algo así ustedes los que me conocen saben que soy muy malo para dibujar ya mis rectas salen bien curvas y todo entonces aquí digamos que tengo una cuerda que mide un metro y quiero hacer dos cortes entonces digamos que corto aquí digamos que este de largo X digamos que corto acá este de largo Y y este de largo Z entonces corto esta cuerda y ahora quiero saber con esos tres pedazos que quedan una cuerda de largo X una cuerda de largo Y y una cuerda de largo Z cuál es la probabilidad de que yo pueda formar un triángulo con eso porque un triángulo no puede ser cualquier cosa por ejemplo si yo tengo si tengo dos pedazos por ejemplo si X e Y valen un milímetro por ejemplo es difícil que con todo lo que quede yo no puedo formar un triángulo porque tengo un pedazo de cuerda gigante y después dos pedazos muy chicos no hay forma de juntarse en un triángulo ok entonces observen que tenemos que X más Y más Z es igual a uno ok espero que nos escuche mucho eso están haciendo construcción aquí y espero que se pueda escuchar igual la charla entonces X más Y más Z es uno ok y entonces esto implica que Z es dependiente de los otros parámetros ok Z entonces es igual a uno menos X menos Y ok entonces para yo poder dar un corte un corte entonces equivalente a dar un X y un Y porque el Z ya está totalmente determinado el Z se obtiene simplemente tomando uno menos X menos Y ok entonces el corte de arriba está determinado determinado por la tupla X como Y ok entonces pues Z es igual a uno menos X menos Y y podemos determinar eso con que yo fije donde va el X y después el Y y al Z está listo esos son los dos cortes en el fondo corto el X y después mido Y más y corto de nuevo ok ahora no puede ser cualquier X porque este este por supuesto que es un elemento de R2 pero no cualquier elemento de R2 sirve o sea no sirve por ejemplo la tupla menos pi coma 30.000 eso nos va a corresponder a un corte porque queda un corte en menos pi y después 30.000 es mucho mayor que uno entonces no todas las tuplas sirven entonces ¿cuáles tuplas sirven? entonces ¿cuáles tuplas corresponden a un corte? bueno necesitamos que X sea mayor que cero ni siquiera estamos considerando igual a cero digamos que son dos cortes realmente porque incluso si uno es igual a cero no queremos hablar de triángulos de un lado cero etc queremos X mayor que cero queremos que Y sea mayor que cero y la única otra restricción es que queremos que X más Y sea menor que uno cierto o sea el largo entero de X y queremos que Z tenga sea de medida positiva con esas tres condiciones entonces estamos listos entonces si yo tengo dos números X y tales que X es mayor que cero y es mayor que cero y tales que X más Y es menor que uno eso corresponde a hacer cortes aquí en esta cuerda ya ¿cómo se grafica esa región? entonces grafiquemos esto entonces aquí tengo el plano X y estoy dibujando positivo simplemente porque esos son los que nos interesan entonces quiero X mayor que cero y mayor que cero ¿cómo uno grafica una desigualdad? bueno uno grafica con igual y después ve hacia dónde hace la sombra es algo que supongo que uno aprende en un segundo tercero medio no tengo idea no sé dónde lo aprendí pero en algún momento el colegio se aprende cómo graficar desigualdad entonces grafico Y igual a 1 menos X entonces digamos que 1 está ahí y el 1 está aquí entonces si logro hacerlo me salió bastante bien entonces este es Y igual a 1 menos X y esta región digamos que esta región es no quiero guardar rojo y verde para después digamos que esta región es rosado por ejemplo entonces cuál es la región rosada es todo está aquí este es un primer ejemplo no sé alguien quizás se ve en universidad no tengo idea la verdad es que desconozco han pasado mucho tiempo desde que desde que lo vi así que no tengo idea dónde lo vi a lo mejor en la universidad también o quizás no sé bueno este es un primer ejemplo de un espacio de móduli este es un primer ejemplo de un espacio de parámetros aquí en el fondo yo tomé todos los cortes posibles y lo traduje a un gráfico en el fondo a un conjunto cada punto de este triángulo que tengo aquí le corresponde a un corte entonces por ejemplo si estoy aquí en el por ejemplo aquí el un medio un medio coma un cuarto ¿a qué corte corresponde eso? bueno corresponde que aquí tengo la cuerda un metro y hago un corte en un medio x es un medio y es un cuarto y por lo tanto z también va a ser un cuarto entonces este punto corresponde a esos cortes ¿ok? entonces para cada punto en el interior de este triángulo porque los bordes no me interesan porque los bordes corresponden por ejemplo cuando x es cero eso no me interesa porque voy a tener un corte trivial en el fondo entonces el interior de este triángulo está en correspondencia uno a uno con los cortes ¿ok? ¿qué yo puedo hacer? entonces mientras si yo voy moviendo por ejemplo este puntito aquí si voy dibujando mientras si voy moviendo esto bueno se va estos cortes se van moviendo en algún sentido ¿ok? entonces este triángulo es lo que llamamos un espacio de móduli es un espacio de parámetros para el problema que estoy considerando entonces este es un espacio de móduli un conjunto que parametriza los cortes en una cuerda de un metro ¿ok? entonces para cada punto en el interior me corresponde un corte y para cada corte me corresponde un punto hay una biyección natural entre ambos ¿ok? incluso si quieren por ejemplo para los que están más avanzados los que han visto por ejemplo topología este es el interior de este triángulo es un abierto de R2 y tienen una topología natural tienen una medida entonces yo por ejemplo podría medir la distancia entre dos cortes por ejemplo que es simplemente la distancia entre los dos puntos yo puedo decir cuando un corte está más cercano a uno dado y cuando está más lejos porque ahora yo tengo una representación gráfica en R2 de todos mis cortes ¿ok? entonces ese es un ejemplo de un espacio de módulo bueno hasta ahora no tiene por qué servir de algo esto entonces la idea ahora es resolver el problema ¿ok? ¿cuáles pueden corresponder a triángulos? entonces quiero saber ¿cuáles de estos aquí adentro cuáles puntos corresponden a yo entonces tomo separo los cortes tengo uno de lado X uno de lado Y uno de lado Z y quiero ver si puedo formar un triángulo antes de dar la respuesta ¿alguien sabe cuál es la condición para que tres números positivos formen un triángulo? voy a escribir la prueba de audición mientras espero para ver si hay una respuesta exactamente la desigualdad triangular entonces lo que yo quiero exactamente y ese si alguien no sabe esto no importa pero se tiene que convencer o sea esto realmente si empiezan a pensar esto se van a convencer muy rápidamente de que es así entonces estos forman un triángulo si y solo si tengo que X más Y es mayor que Z tengo que Y más Z es mayor que X y me falta uno X más Z es mayor que Y ¿ok? convénzanse de que eso es cierto si no entonces después pueden me pueden creer ahora después pueden pueden hacerlo en sus casas ya están en sus casas lo pueden hacer después cuando terminemos la charla entonces esto forma un triángulo si y solo si esas tres condiciones se cumplen pero ahora la variable Z nosotros sabemos que lo podemos escribir en términos de X y Y entonces ahora reemplacemos eso entonces la tupla X y Y entonces induce cortes que o induce que forman un triángulo si y solo si entonces quiero que X más Y sea mayor que Z que es 1 menos X menos Y quiero que Y más 1 menos X menos Y sea mayor que X y quiero que X más 1 menos X menos Y sea mayor que Y ¿ok? bueno escribimos esto un poco mejor entonces esto es Y solo si entonces 2X más 2Y es mayor que 1 quiero que quiero que el segundo es X menor que 1 medio y el tercero es que Y es menor que 1 medio ¿ok? bueno grafiquemos esto entonces recuerden que voy a dibujar esto un poco más grande creo que hay una herramienta aquí para dibujar derecho pero eso quizás es para otro semestre lo voy a aprender entonces digamos que aquí tengo el 1 aquí tengo el 1 entonces aquí tengo ahí me salió bastante bien entonces este es nuestro espacio de módulo y que parametriza cortes entonces ahora ¿cuáles son estas tres condiciones ahí adentro? entonces este aquí lo pueden graficar esa es esa es la recta que pasa por 0,1 medio y 1,5 0 que es cuando uno pone igualdad ahí entonces esta es la recta aquí digamos que podemos poner esto con colores digamos que este este azul entonces este corresponde a esta recta aquí algo así y quiero y quiero todos los que sean mayores que eso ok después no sé un amarillo no amarillo un morado digamos que este es o ya lo otro negro no negro y negro x menor que un medio ahí y menor que un medio ahí entonces ¿cuáles son los que corresponden a a un triángulo justamente estos que están aquí ok entonces de nuevo el triángulo todo este triángulo entre 0,1 y 1 corresponde a todos los cortes y los que están en este triángulo más pequeño corresponde a los cortes que me dan un triángulo entonces entonces ¿cuál es la probabilidad de que al al hacer dos cortes me da un triángulo un cuarto un cuarto cierto porque aquí aquí no podríamos hacer esto en términos de medida o hacer algo bien complicado pero miremoslo así intuitivamente hablando aquí tengo cuatro triángulos y uno de ellos es el que me interesa entonces entonces la probabilidad la probabilidad buscada es igual a un cuarto es interesante y como dedujimos eso bueno parametrizamos con un cierto conjunto todos los objetos que nos interesaban ahora me gustaría llevar este ejemplo un poco más allá quiero seguir estudiando un poco este ejemplo como vamos con el tiempo no sé si voy a poder alcanzar a ver los últimos dos ejemplos quizá uno de ellos no más pero sigamos mirando este ejemplo aquí aquí entonces tengo en el interior déjeme dibujar esto de nuevo algo así y aquí algo así ya entonces ahora cuáles son este punto aquí es el un medio un medio este punto aquí es el un medio coma cero y este es cero coma un medio ok ahora por ejemplo entonces cada punto aquí entonces cada punto corresponde a un corte y a un triángulo ok entonces ahora este es nuestro espacio de módulo y nuestro espacio de parámetros aquí en este triángulo para cada punto tengo un triángulo ahora cuál será el subespacio de módulo y cuál será el conjunto de puntos por ejemplo que corresponde a triángulos isósceles ok entonces triángulos isósceles isósceles bueno esto va a corresponder a todos los x coma y eh llamemos esa región para no para no escribir toda la ecuación arriba así todos x coma y en ese triángulo invertido tal es que x igual a y o x igual a z o y y igual a z o y igual a z ¿cierto? esos serían los isósceles ahí adentro que tiene dos lados iguales ok entonces eh cuál sería por ejemplo bueno entonces esto es x igual a y o x igual a 1 menos x menos y o y igual a 1 menos x menos y ok y podemos graficar eso de hecho para no seguir torturándolos con mis gráficos lo tengo aquí listo en sage entonces voy a compartir pantalla en un segundo más ¿qué pasa por ejemplo con los triángulos rectos? ¿cuáles corresponden a los triángulos rectos dentro de ese? entonces sería todos los x coma y aquí en esta región tal que entonces ahora quiero que x al cuadrado más y al cuadrado igual a z al cuadrado o x al cuadrado más z al cuadrado igual a y al cuadrado o y al cuadrado y al cuadrado más z al cuadrado igual a x al cuadrado ¿cierto? y eso también lo podemos graficar porque después reemplazamos z es lo mismo que 1 menos x menos y al cuadrado aquí tenemos etcétera ¿ok? y podemos graficar eso entonces déjame compartir la pantalla un segundo ahora mi computador entonces aquí ahora aquí entonces aquí aquí yo grafiqué usando Sage aquí está nuestro triángulo entonces cada punto en el interior de este triángulo corresponde a un triángulo de hecho es interesante de que cada punto corresponde a un triángulo y la región que me da es triangular eso muchas veces pasa con espacio de Mowley muchas veces el espacio de Mowley que parametriza ciertos objetos llega finalmente es uno de los mismos objetos que uno está tratando de parametrizar a veces estoy hablando muy vagamente ¿ok? entonces ahora ¿qué pasa? yo ya tengo todo listo aquí ¿qué pasa si ahora quiero agregar los isósceles? entonces ahí se grafica y esas son las tres ecuaciones que había escrito antes ¿ok? entonces cada punto aquí o sea cada una de estas líneas verdes corresponde a puntos que me a cortes que me dan triángulos isósceles ¿ok? ahora ¿qué pasa si quiero los rectos por ejemplo? los triángulos rectángulos entonces me da eso que son estas son tres parábolas que 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 pasan por los vértices ¿ok? entonces aquí uno puede sacar información aquí esto es bien simpático porque aquí por ejemplo ¿qué podríamos sacar de esto? podríamos sacar por ejemplo aquí yo veo que aquí hay un cruce hay un corte entre el lugar de la de los triángulos rectángulos con los que son isósceles bueno ¿cuál es el un? y veo que hay exactamente tres ¿ok? entonces por ejemplo ¿cuál sería este? bueno corresponde a x igual a y pero con un triángulo con un ángulo recto entonces tengo que déjame volver a aquí al 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 tablet para poder escribir entonces 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 lo que tenía es algo así que tenía el verde que era así así cada vez mientras transcurre la charla está tan peor en mi dibujo que aquí después aquí tenía una especie de parábola aquí una especie de parábola aquí una especie de parábola ¿ya? y aquí por ejemplo entonces tengo un punto de intersección bueno ¿cuál es ese? si miran el x y el y entonces esto corresponde a cuando x es igual a y entonces tengo un triángulo rectángulo con x x y aquí está z que es uno menos en este caso dos x ¿ok? entonces tengo que en este caso x al cuadrado ok entonces x al cuadrado dos x al cuadrado es igual a uno menos dos x al cuadrado o de hecho lo podríamos ah sí ok sí está bien entonces dos x al cuadrado es igual a uno menos cuatro x más cuatro x al cuadrado entonces aquí paso y queda dos x al cuadrado menos cuatro x más uno es igual a cero aquí x entonces es entonces cuatro más o menos raíz de dieciséis menos cuatro por dos por uno partido por cuatro da algo bonito no tanto pero es cuatro más o menos raíz de ocho partido por cuatro esto es lo mismo que dos más o menos raíz de dos partido por dos ¿ok? y claramente nos interesa está bien esto ¿no? espero que sí bueno no sé está bien todo ¿cierto? cuatro más o menos ah ah sí está bien bueno no sé hay que en el fondo este punto corresponde a cuando x es igual a y este corresponde a cuando o x es igual a z o y es igual a z y este corresponde al otro entonces aquí hay tres intersecciones pero en el fondo corresponde al mismo triángulo en el fondo es un triángulo isósceles recto en distintos lados de la diagonal ¿a qué te refieres con eso? ¿a qué te refieres con eso? bueno sí no sé si no sé si entiendo te escucho te escucho muy bajo muy bajo y ahora hay un poco mejor es que al comienzo dibujé esta diagonal que iba del del 1,0 al 0,1 y se me ocurrió que podía ser que 2 más raíz de 2 medio está por sobre esa diagonal o sea es este punto que dibujó ahí y la otra se obtiene como reflejando ese triángulo en torno a esta diagonal que dibujó eso eso es lo que quería apuntar ah tú dices este reflejando aquí en el fondo no no en torno a la diagonal entre 1,0 y 0,1 como tomando la esquina 1,1 y llevándola a la 0,0 al horizonte ah claro o sea el fondo aquí el fondo así haciendo esta a esas redes redes este sería el este es el 0,1 este es y acá abajo sería el 1,0 en el fondo eso bueno o sea hay ¿cómo? no nada 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 pero aquí hay un punto muy interesante que acabo de decir que hay una cierta simetría aquí ¿cierto? ¿cuál es la simetría? aquí estoy cada vez más mal con los dibujos pero aquí entonces si tengo esto algo así etcétera entonces esto es primero hay una simetría con respecto a la diagonal igual a x ¿y por qué eso? porque en el fondo si yo tengo por ejemplo el punto x,y y el punto y,x que es en el fondo hacer la reflexión con respecto a la diagonal igual a x corresponden a exactamente el mismo triángulo son dos cortes distintos son casi el mismo corte pero en el fondo en un corte hago un corte en x y después en y en el segundo hago un corte primero en y y después en x pero el triángulo que se forma es exactamente lo mismo ¿ok? y de hecho por ejemplo entonces aquí si yo tengo x,y hay otra simetría aquí que es un poco más sutil si yo tengo x,y esto corresponde entonces al corte x y z que es uno menos x menos y también por ejemplo y coma uno menos x menos y eso da exactamente el mismo triángulo también porque en el fondo este es en el fondo estoy considerando por ejemplo ese corte y ese y después agrego el x ¿ok? entonces aquí tengo unas simetrías y mi espacio de módulo uno es tomar x,y y lo envío a y coma x el otro no sé llamámoslo mu que toma x,y por ejemplo y lo envío a y coma uno menos x menos y ¿ya? ¿a qué tiene pinta esto? los que quizás estuvieron conmigo el semestre pasado un grupo muy bien ¿qué pasa si tengo el grupo generado por estas transformaciones? entonces este es este consiste de todas las combinaciones todas las todas las composiciones entre estas estas funciones este es más un grupo que no me interesa hablar mucho de grupos ahora pero aparecen siempre en el espacio de Mowry ¿cuál alguien a alguien se le ocurre cuál podría ser este grupo? ¿y el diedral? bueno sí es un diedral pero un diedral bien simple es S3 aquí tengo en el fondo este es un dos ciclos y aquí este es mi mi tres ciclos ¿ya? pero es que todavía no han ido a grupos y anillos o estructuras axilaicas ningún problema ¿ya? esto lo pueden ver más adelante pero aquí hay un grupo actuando y las órbitas en el fondo por el grupo me dan un triángulo ¿ya? entonces si yo tomo un punto y lo actúo por el grupo y me manda otro me dan exactamente el mismo triángulo entonces en algún sentido el conjunto de las órbitas es el conjunto de todos los triángulos distintos o sea dos triángulos asociados a cortes son iguales si solo si están en la misma órbita bajo el grupo S3 grafiqué en algún momento de las órbitas de S3 pero no es tan bonito como el dibujo como este dibujo aquí no es tan simétrico de hecho aparece una cosa terrorífica en R2 entonces no lo mostré ahora si alguien quiere después saber en verdad cómo es se lo puedo mandar y puedo mostrar que en ese conjunto de órbitas cómo son los ángulos rectángulos y cómo son los simétricos perdón los isósceles ¿ok? pero bueno entonces uno puede juzgar un montón con este espacio de Mowgli si yo logro parametrizar mis objetos con algún conjunto yo puedo jugar y pasarlo bien y puedo preguntarme por ejemplo cuáles son todos los objetos que cumplen tal característica y aparece un subconjunto puedo preguntarme por ejemplo todos los objetos que satisfacen característica A y todas las que satisfacen característica B por ejemplo cuáles son las que satisfacen característica A y B bueno ahora es cosa de mirar mi conjunto y miro cuáles son los de A cuáles son los de B y veo dónde se intersectan entonces es como una forma de visualizar geométricamente un problema que quizá más abstracto o sea partimos con cortes con tijeras de una cuerda y lo trabajimos en un problema matemático bonito esa es la idea de espacio para metrizar y usar eso para tener una interpretación gráfica en algún sentido o geométrica del problema que quiero resolver ok hay preguntas con ese ejemplo yo creo que me voy a alcanzar por un ejemplo más tenía tres preparados pero quería hacer este segundo sí o sí alguna pregunta antes de seguir quiero mostrar otro ejemplo de un espacio de movil otro ejemplo bueno en álgebra y geometría dos supongo es supongo que depende de qué año creo que siempre está en el dos aunque no sé se ven cónicas entonces a mí me interesa ahora parametrizar el conjunto de todas las cónicas pero va a haber distintas formas de hacerlo porque espacios de movil surgen de alguna cosa que uno quiera parametrizar en nuestro ejemplo anterior primero parametrizamos cortes después parametrizamos triángulos entonces ahora entonces tomemos cónicas en R2 ok entonces ¿qué es una cónica? una cónica va a ser consistir todos los todos los x x y en R2 tal es que ax al cuadrado más b x y más c y al cuadrado más b x más y más f es igual a cero para ciertas constantes a b c de f en R ok hay una pequeña condición quizás que queremos que sea no degenerado posiblemente ¿qué es no degenerado? no queremos por ejemplo uno puede este polinomio por ejemplo si pongo a b c d e f igual a cero eso me da todos los x como en R2 tales que cero igual a cero bueno es todo R2 eso no es una cónica o también podría poner todos los términos cuadráticos igual a cero y quedarme con término lineal y eso me da una recta no quiero una cónica hecha y derecha quiero una cónica que realmente sea una cónica entonces uno ve en álgebra y geometría y para y igual a uno o dos uno aprende a caracterizar cónicas entonces aparecen parábolas aparecen elipses y aparecen hipérbolas ok entonces a mí me interesa estudiar el espacio de móduli de cónicas ok entonces vamos a hacer dos intentos el primer intento va a ser inocente y también va a servir pero pero el segundo nos va a dar más información entonces primer intento entonces a cada cónica entonces yo no quiero parametrizar los puntos de la cónica yo quiero parametrizar las cónicas o sea quiero un un espacio donde cada punto representa una cónica ok la forma quizá más inocente de hacerlo es decir a la cónica de arriba le asocio el vector a d c d e f n r 6 ok y viceversa si tengo un vector n r 6 le puedo asignar la cónica siempre que no me dé una o todo o una recta por ejemplo ok o una unión de rectas quiero en verdad una cónica ya pero yo afirmo que el conjunto de todos los a b c d e f n r 6 tal que tengo una cónica asociada es un abierto de r 6 casi es casi todo un abierto denso de hecho pero no importa vamos a fingir como que los puntos de r 6 me dan cónicas ok no me interesa ser tan formal en esta parte entonces claro a la cónica de arriba le puedo asociar el vector a b c d f y viceversa si tengo el vector a b c d f le puedo asignar el polinomio de arriba y puedo mirar los ceros cierto entonces por ejemplo e i igual a x al cuadrado la parábola bueno esto corresponde entonces a si quieren esto es lo mismo que i menos x al cuadrado igual a cero entonces a que corresponde esto a que vector bueno el x tiene un menos uno perdón el x al cuadrado tiene un menos uno el x por i no está el i al cuadrado no está el x no está el i tiene un uno y el f tiene un cero ok entonces la parábola uno lo podría pensar como el vector menos uno cero 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 uno cero ok y eso está eso está perfecto y de esta manera puedo parametrizar todas las cónicas con vectores en R6 ahora si tengo a lo mejor dos vectores distintos me dan exactamente la misma cónica no isomorfos o o a lo mejor yo puedo rotar uno para llegar a otro eso no me interesa por ahora a lo mejor dan exactamente la misma cónica ok entonces hecho por ejemplo aquí con el ejemplo de arriba i menos x al cuadrado igual a cero si yo tomo por ejemplo dos i menos dos x al cuadrado igual a cero esto me da exactamente la misma parábola porque puedo dividir por cero y me da la misma ecuación de arriba y aquí el vector corresponde a este al menos dos coma cero coma cero coma cero dos cero ok entonces multiplicar una ecuación por una constante me da exactamente la misma cónica ok entonces de hecho entonces dos cónicas asociadas a vectores a, b, c, d, e, e, f y a prima b prima c prima b prima e prima f prima son iguales si y solo si existe una constante digamos lambda en r sin el cero tales que a, b punto, punto, punto f igual a lambda por a prima b prima etc ok entonces arriba nosotros vemos claramente que si tengo una ecuación para una cónica si yo multiplico esa ecuación por una constante no nula me da exacto entre la misma cónica bueno al revés también es cierto si tengo dos cónicas que son iguales entonces la ecuación asociada difiere por un múltiplo por alguna constante no nula ok entonces ok entonces eso me da una relación de equivalencia esto no es difícil de mostrar pero prefiero no hacerlo ahora entonces esto me da una relación de equivalencia entonces esto aquí arriba da una relación de equivalencia esta relación de equivalencia es bien interesante porque digamos llamémoslo ¿cómo se llama eso? SIM no sé cómo se llama es bueno la relación de equivalencia no me acuerdo de cómo se llama ok pero ¿cuál es la relación de equivalencia? entonces A, B, C, D, E, F está relacionado con A'B'C'D'E'F' si solo si existe lambda en R'0 tal que una es múltiplo del otro esta es una relación de equivalencia o sea es reflexiva es simétrica y transitiva bien entonces ¿alguien sabe cómo se llaman las clases de equivalencia? porque si uno tiene una relación de equivalencia si uno puede hablar de las clases de equivalencia entonces si yo tomo R6 no quiero el 0 porque el 0 no me da una cónica y cosiento por esto que este es el conjunto de clases de equivalencia de esta cosa ¿alguien sabe cómo se llama ese espacio? si tomo las clases de equivalencia o sea básicamente bajo bajo esta relación de equivalencia aquí el vector por ejemplo arriba menos 1 0 0 0 1 0 es igual a menos 2 0 0 0 2 0 ok y plano proyectivo está muy cerca esto de hecho es espacio proyectivo el plano proyectivo es cuando tengo en vez de R6 tengo R3 ok entonces este es lo que se llama P P5 ok que es 6 menos 1 este se llama espacio proyectivo de dimensión 5 ok y eso uno lo puede identificar con el conjunto de todas las rectas en R6 todas las rectas que pasan por el origen o sea este es un conjunto que parametriza subespacios vectoriales de dimensión 1 de R6 si uno quiere decirlo en palabras complicadas ok ahora este espacio no me interesa por ahora porque quiero cambiar el problema un poco ok entonces este es un espacio que es tremendamente interesante es se usa siempre en geometría algebraica es muy importante pero prefiero no verlo en este segundo P5 o P a la N en general uno lo puede ver como una cierta como compactificación en este caso de R5 P5 es como tomar R5 y le agrego ciertas cosas en el infinito ok entonces P5 es casi como R5 pero agregué cosas raras en el borde ok exactamente exactamente uno puede uno siempre puede dividir el polinomio con ABCDEF ah claro por ejemplo uno puede dividir por F si F es distinto es cero y uno tiene uno al final exactamente y ahí quedan cinco parámetros ahora cuáles son los puntos que están en infinito corresponderían a cuando F es igual a cero porque ahí no se puede dividir por cero y ahí se puede dividir por el A por ejemplo por el B ok si exactamente bien entonces me gustaría cambiar el problema un poco y hablar de parametrizar cónicas de una forma un poco más complicada quizás ok entonces en algebra y geometría dos supongo uno ve cómo rotar cónicas entonces por ejemplo uno tiene esta ecuación arriba aquí al cuadrado más B X Y etc y uno muestra que el término X por Y aparece precisamente cuando cuando es una cónica rotada ok cuando no hay términos cuando no hay términos X por Y es porque es una parábola ya sea para arriba o para abajo o para al lado o sea realmente está como cuadrado con los ejes de coordenadas una elipse igual cuando el término de X y es cero entonces una elipse ya sea así o así cuando que más falta una hipérbola cuando X y es es cero y es una hipérbola entonces realmente una hipérbola cuyo eje es o el eje X o el eje Y ok a mí me gustaría ahora defino un nuevo espacio de Mowley me gustaría parametrizar cónicas pero considerando como iguales dos cónicas por ejemplo me gustaría considerar que una parábola es igual a una parábola rotada si siempre que sea digamos con la misma directriz en algún sentido y poco en el fondo si puedo rotar una parábola a otra quiero decir que son la misma parábola tiene sentido digamos el problema anterior que estamos considerando realmente una parábola con una parábola rotada son dos cónicas distintas entonces ahora me gustaría parametrizar cónicas pero considerando como iguales una cónica y su rotación en el fondo y también me gustaría considerar como iguales una cónica y también su trasladado entonces ahora consideremos otro problema esto es algo que uno hace en geometría algebraica en particular pero uno muchas veces quiere estudiar una clase de objetos y a veces uno quiere estudiar esa clase de objetos módulo y sumorfismo módulo lo que sea a lo mejor uno no quiere módulo nada a lo mejor entonces dependiendo del problema que uno quiere estudiar busca un espacio de módulo y asociado y ve si existe y son problemas realmente no triviales hay uno se puede complicar la vida muchísimo entonces vamos a considerar otro problema de módulo y se llama entonces una cónica va a ser igual a un traslado de ella misma o a una rotación de ella misma por ejemplo si tengo la parábola igual a x al cuadrado yo quiero considerar esto por ejemplo como igual entre comillas a si tengo un exacto entre lo mismo pero lo traslado por ejemplo aquí entonces este sería igual a x al cuadrado este sería igual a x menos 2 al cuadrado por ejemplo entonces me gustaría que esas dos fuesen iguales porque tienen exactamente la misma forma solo que están en distintas posiciones con respecto al eje de coordenadas me gustaría también de que si yo tomo la misma parábola y la roto entonces de hecho lo podríamos ver aquí arriba si yo roto esto y que algo así me gustaría que que fuese la misma parábola entonces ahora con nuestro nuevo problema quiero parametrizar parametrizar cónicas pero suponiendo que dos son iguales si yo puedo llegar de uno a otro trasladando y rotando porque para mí ahora con el nuevo problema eso no me cambia la cónica bien entonces recuerden que una rotación y este es aquí estoy usando un poco de matrices así que si no han visto matrices todavía me pido disculpas pero rotación digamos en un ángulo teta se puede representar por la matriz coseno de teta seno de teta menos seno de teta coseno de teta esa es la transformación lineal que es rotar en teta y o si quieren esto yo lo puedo poner igual a pq menos q p tal que p al cuadrado más q al cuadrado igual a 1 puedo pensar eso como una rotación también entonces noten lo siguiente si yo tomo p q menos q p si tomo r s 1 0 0 y esto lo hago lo aplico a el vector x y 1 que me da eso esto me da p x más q y más r esto me da menos q x más pi más s y esto me da 1 aquí entonces esto me dio si lo quieren reescribir como aplicar p q menos q p a x y y después traslado por rs y pongo 1 ahí ok entonces yo puedo pensar en rotación y en traslación como una matriz de 3 por 3 en algún sentido es una forma más compacta de hacerlo y por qué uno puede hacer esto bueno no sé mejor discutirlo después o si tiene preguntas esto tiene que ver con que porque trasladar realmente no es algo lineal pero uno puede pensarlo como lineal si agrego otra variable ok bueno bueno entonces yo puedo considerar esta matriz p q r menos q ps 001 aquí denota trasladar perdón primero rotar en teta si p es coseno de teta y q es seno de teta y después trasladar por rs entonces todo eso de trasladar y rotar lo puedo considerar junto en una misma operación ok y como se llama nuevamente entonces el conjunto de todos los p q r menos q ps 001 tales que p al cuadrado más q al cuadrado es igual a 1 y r y s están en los reales como se llama este conjunto alguna idea no necesariamente el nombre pero que tipo de estructura tiene alguna intuición también es un grupo exactamente es un grupo y para los que nuevamente no han visto grupos un grupo es simplemente un conjunto con una operación con tres propiedades pero no me interesa entrar mucho en teoría de grupos quiero mostrar que en cuando uno está hablando de estas parametrizaciones muchas veces aparecen grupos y si yo tomo ahora como yo puedo hacer esto como puedo relacionar una cónica con este grupo bueno si tengo a x al cuadrado más b x y más c y al cuadrado más d x más e y más f esto lo puedo reescribir también en tres variables esto lo puedo escribir como x y z a a ver si me acuerdo entonces va a ser b medios b medios va a ser c va a ser b medios b medios e medios e medios f x y 1 perdón aquí agrego z y no corresponde ok y para los que estaban álgebra lineal no sé si han visto formas cuadráticas en lineal quizá en algún momento lo van a ver o lo han visto esta es en el fondo una cónica se puede ver como los ceros de una forma cuadrática ok entonces aquí lo estamos escribiendo matricialmente entonces aquí yo puedo ver el conjunto entonces las cónicas a cada cónica le puedo asociar una matriz simétrica por qué simétrica bueno es porque miro aquí la deonal y aquí b medios de medios aquí de medios con de medios me pongo es se puede reflejar con respecto a la deona ok y ahora aquí corresponde por ejemplo matricialmente aquí corresponde el trasladar y rotar entonces ya me muestre aquí esta matriz m entonces aquí corresponde rotar la cónica esa cónica en teta y trasladar por r,s corresponde a la cónica que simplemente voy a tomar entonces coseno de teta seno de teta menos seno de teta coseno de teta cero cero uno r,s traspuesta aquí voy a poner el mismo m de arriba y aquí pongo coseno de teta seno de teta r,s menos seno de teta coseno de teta cero cero uno ok entonces tengo una función que toma una cónica asociada a una matriz simétrica m y lo manda a eso y esto me dan dos cónicas iguales la primera cónica m y la segunda cónica que esta matriz traspuesta por m por la matriz es tomar la cónica inicial rotarlo en teta y después trasladar por r,s ok entonces nuevamente para los que han estado en grupo y anillos esto define una acción de grupo del grupo de arriba y entonces el espacio que me interesa son las órbitas por este grupo ok pero no me interesa no quiero entrar en lenguaje tan técnico ahora quiero con los quizás tres minutos que me quedan quiero describir y quiero hacer un dibujo de este espacio de módulo ok entonces entonces si en estricto estoy pensando un poco en p2 pero pero estoy haciendo trampa y no hay necesidad de mencionar p2 en algún sentido estoy pensando en p2 pero estoy poniendo el z igual a 1 ok esa es la razón de por qué puedo hacer esto ok ya entonces voy a ahora dar un poco la respuesta para entonces si yo tengo la cónica digamos nuevamente dada por no lo voy a escribir de nuevo tomemos este entonces esta cónica dada por ese polinomio o si quieren por esa matriz tengo algunos invariantes entonces por ejemplo entonces nuevamente aquí tengo la matriz AC B medios B medios cualquiera D medios D medios E medios E medios F esto es M entonces tengo algunos invariantes de una cónica que una invariante va a ser algo que depende solamente de la clase de la cónica o sea que no importa va a ser ciertos números que lo puedo asociar a una cónica que no importa si yo traslado la cónica si roto la cónica tengo exactamente el mismo número entonces por ejemplo consideramos por ejemplo esta submatriz aquí tengo el determinante de A B medios B medios C que este es AC menos B al cuadrado partido 4 este es un invariante que uno ve en algebra y geometría 2 que este es este en verdad es el inverso del discriminante es el negativo del discriminante en verdad por lo general se ve multiplicado por 4 y con un menos pero este en el fondo es el discriminante de la cónica llamemos esto E y uno sabe lo siguiente y esto es algo que uno demuestra en algebra y geometría 2 si E es menor que 0 porque recuerda que tengo un menos aquí dando vuelta si E es menor que 0 entonces la cónica es una hipérbola si E es igual a 0 entonces la cónica es una parábola si E es mayor que 0 entonces tengo una elipse y este número E no importa cómo yo cambio mi matriz M por este grupo me sigue dando exactamente el mismo E este es un E que realmente depende solamente de la cónica no depende de cómo yo lo traslado o roto hay dos números más tengo T que va a ser la traza que va a ser A más C esto uno puede demostrar que tampoco depende de si yo si yo traslado o roto me da exactamente el mismo número y hay otra más que va a ser D que es el determinante de toda la matriz M que es un número asociado a cada matriz es un polinomio en las entradas de la matriz también puedo demostrar que tampoco depende de de la representación de la cónica ok entonces vamos a hacer lo siguiente y les prometo que estoy terminando pero quiero mostrarles esto es bien bien bonito entonces consideremos la función la función phi que va desde R6 porque recuerden en R6 están mis factores A, B, C, D, E, F que representa una cónica A R3 de hecho vamos al tiro a vamos al tiro a R2 iba a pasar por R3 pero no me queda tiempo entonces vamos a R2 sobre los reales puedo hacer esto sobre los complejos si quiero pensar en cónicas complejas no puedo hacer lo que voy a hacer aquí pero aquí no hay problema así que toma A, B, C, D, E, F lo voy a enviar a lo siguiente E que es el discriminante en el fondo partido por D a la 2 tercios coma T partido por D a la 1 tercio esta función tiene una propiedad bien interesante y esta función no es que de repente a uno se le ocurrió un día uno se levantó de la cama y dijo ah yo voy a definir esta función E partido por D a la 2 tercios y T partido por D a la 1 tercio y todo resulta bien no sino que esto realmente sale de un trabajo previo que es mucho más involucrado ya de hecho es más o menos elemental no es difícil pero no hay tiempo para eso en esta charla y uno tiene lo siguiente dos cónicas a b hasta f y a prima hasta f prima son iguales en el sentido que dijimos antes de que son iguales módulo traslación o rotación si y solo si fi de a de f es igual a fi o sea que hace esta función fi esta función fi es muy bonita es muy interesante porque toma todas las clases todas las cónicas que me dan cosas iguales y las colapsa a un punto entonces ahora me está diciendo que ahora en la imagen este punto representa todas las clases de equivalencia de todas las cónicas que eran iguales ok entonces la imagen de fi representa entonces todas las cónicas módulo esta igualdad todas las son todos los representantes de las clases entonces la imagen de fi es igual a mi espacio de módulo en el fondo es el espacio que parametriza las cónicas donde dos son iguales si difieren por una rotación o una traslación ok entonces ahora quiero mostrarles un espacio de módulo y en algún sentido es como un mapa es como que como que uno uno sabe dónde están los objetos ubicados como en el caso de los triángulos uno ya sabe el mapa en el fondo era un triángulo y uno sabe exactamente dónde están las que corresponden a triángulos rectángulos cuáles son las que corresponden a triángulos isósceles y uno puede ver todo es como un mapa entonces quiero mostrar este mapa ahora entonces quiero graficar la imagen de fi así bueno es r2 y ahora puedo aquí voy a tener una esta es la el cual está aquí esta es la parábola y al cuadrado igual a 4x ok y aquí debajo de esto no tengo nada esto no está no está en la imagen de fi ok no está en la imagen de fi ok pero la imagen de fi corresponde a toda la otra parte entonces ahora quiero mostrarle ahora en los menos dos minutos que quedan y ahora sí que esto es lo último último a qué corresponde cada parte aquí entonces recuerden que era fi bueno e recuerden aquí que si e es menor que cero tengo una hipérbola e está en la primera coordenada entonces si la primera coordenada es menor que cero entonces aquí tengo todas las y voy a dibujarlo de la hipérbola ok cuando es igual a cero o sea estoy en el eje y este corresponde a las parábolas y cuando es mayor que cero que es el discriminante entonces esto corresponde aquí a las elipses aquí por ejemplo aquí uno puede mostrar que aquí la hipérbola que están en esta región aquí son las que cuando uno dibuja las asíntotas entonces forman un ángulo agudo entre ellas las que están aquí en este cuadrante son los que cuando yo dibujo las asíntotas forman un ángulo obtuso entre ellos uno puede mostrar por ejemplo cuál es el lugar de los círculos bueno los círculos van a corresponder justamente a este borde aquí estos son los círculos entonces esto es realmente un mapa de cómo son las cónicas y los cálculos para hacer esto realmente no son difíciles aquí lo estoy diciendo rápido porque se me ha alguien en verdad yo estoy dispuesto si alguien quiere juntarse conmigo en Zoom un día podemos sentarnos y hacer todos los cálculos son bien elementales y son bien bonitos entonces aquí este es nuestro espacio de módulo de de cónicas entonces cada punto aquí representa todo un conjunto de cónicas que son iguales entre ellos en el sentido que dijimos antes y ahora entendemos ahora en este espacio de módulo donde queda cada cosa y ahora y a qué corresponde este lugar de la nada bueno si estuviera sobre los complejos estos sí corresponden a cónicas complejas por eso los reales no están en la imagen entonces por ejemplo yo podría partir con un círculo podría llegar a una elipse deformarlo a una elipse deformar eso a una parábola después una hipérbola después dar la vuelta después llego a cónicas complejas y después me devuelvo a mi círculo por ejemplo y puedo dar la vuelta alrededor del origen y bueno hay un montón de cosas geométricas aquí que son son muy lindas y espero que si lleven alguna idea bonita alguna algún sabor de que es un espacio de módulo un conjunto que parametriza objetos que me interesan y aparecen muchas veces gráficos y cosas bonitas así que eso lo voy a dejar hasta ahí muchas gracias por su atención gracias